San Francisco del Oro es tan grande como su gente. Devolvamosle el brillo y la bonanza de sus mejores épocas. Trabajando juntos para avanzar. Administración Municipal 2021-2024 Brandon Meléndez de Tierra de Osos. Brandon Acán de perder una final de mixtos muy, muy aguerrida. Un equipo muy importante. O sea, es un rival muy duro y técnico. ¿Qué falló? ¿Qué faltó para coronarse? No, pues al último hubo una falla allí que atacaron a los dos hombres y se pegaron a la portería. Salieron jugando los dos hombres acá con el portero y ahí fue el error. Sobre todo que el partido se da para que convivan con la parte femenil. Que siempre es importante y está agarrando mucha afición hacia el fútbol rápido. O sea, en este es un único, se ha visto mucho porque conviven con los dos hombres, desde un frío hombre, o sea, hacen amistades. Pero en veces hay problemas, pero no se ha detallado. ¿Qué hay que hacer para la próxima temporada? Pues, dejarle más ganas y seguir adelante. No puede error que me apaso. ¿Qué te parecen las instalaciones? ¿Jugar bajo techo? No, pues muy bonita, es muy decorada. Nomás hay un detalle. No hay vídeos, es que entra en frío. Pero es que está muy disponible, es como decorada y todo. Está muy bonito. Muy bien, felicidades. Gracias. Gracias.